Muy buenos días desde nuestro nuevo hogar, nuestro nuevo lugar, nuestra nueva base. Han pasado varios días, ya nos hemos instalado, nos sentimos muy a gustos aquí y pues consideramos que esto es una buena base. De aquí haremos nuestros viajes como lo hemos hecho en San Cristóbal. Amamos San Cristóbal, pero era momento de un cambio y aquí nos hemos sentido muy a gusto. De hecho ahora mismo me voy al mercado, bueno no el mercado, es como el muelle donde venden el pescado. Es de mañana, quiero conseguir mi pescadito matutino para ya asegurarme el almuerzo de cierta forma. Pero vean que bonito está esta bahía. En la mañana llegan todos los pescadores a esta bahía, empiezan a comer sus pescados. Pescan un montón. Ya llegamos con Vale, mira que bien mordieron los peces. ¿Cuánto pescaste el día de hoy? Se llamaron como 100. ¿100? ¿Cuándo empezaste? Hoy, ahorita a la mañana, a las 7 de la mañana. ¿A las 7 nada más? ¿En dos horas así? ¿Y este qué pescés? Es un barrilete, es pariente de la tuna. ¿En cuánto tienes la pieza? A 50 pesos. ¿Ya listo para hervir así, verdad? Para freír. Te haces una ensaladita de tomate con cebolla. ¿Así? Y ya tengo mis rajitas de barrilete. Ahorita mismo, pues nos vamos a casa. Ya hay que poco a poco empezar a preparar los alimentos. Y seguro a Aisha le va a encantar porque ama el pescado. ¡Ulalá! Se nos hizo bastante tarde para hacer este pescado. Es como dos kilitos más, tres, que no vamos a dejar desaprovechados. Aquí dentro está el pescado, que ya más al ratito con la ayuda de Nancy voy a preparar. Pero hoy día fue un día muy productivo porque después de haber comprado este pescadito, me fui a Puerto Escondido para involucrarme en un proyecto muy interesante. Llegamos a la entrada del Parque Guajes, en donde está este proyecto. Que ha ido a paso lento porque es un proyecto voluntario en el cual se construye un parque skate espectacular. En uno de los mejores spots en Puerto Escondido, en la Punta Cicatela. Pero más al respecto, veamos aquí en el interior. Este parque está formado por dos canchas de soccer. Una cancha aquí. Y otra cancha de soccer gigantesca del otro lado. Pero lo que a la comunidad les interesa es este parque skate aquí, que se está desarrollando poco a poco. Aquí está tu bebé, Gabo, ¿no? El bebé de la fundación, ¿eh? Justo. Felicidades, todos los pasos que están dando, ¿eh? Muchas gracias. La verdad nos estamos esforzando un montón. Felicidades también porque justamente el día de ayer lograron alcanzar la meta del proyecto Kickstarter. De fundear 600 mil pesos mexicanos. Para ya darle el siguiente paso, cimentarlo y pues ya pronto ojalá patinar, ¿no? Sí, no, pues es que justo la idea de ese Kickstarter, de que llegamos a la meta, era poder hacer la primera sección patinable. Y tiene una ubicación excelente porque de aquí prácticamente estamos a nada de la playa. Este proyecto se está llevando a cabo a través de la fundación de Parque Guajes, que es este mero espacio aquí. Aunque el proyecto en Kickstarter ya se alcanzó, se sigue recibiendo donaciones, ¿no? Tienen ustedes sus páginas donde pueden entrar, ver cómo va avanzando el proyecto. Nosotros también los estaremos acompañando en esta evolución porque ya estamos viviendo aquí cerca. Entonces también queremos ser partícipe de este gran proyecto. Tenemos listos ya el filetito de pescado. Me emociona, me emociona todos estos proyectos que se están dando aquí en nuestro nuevo hogar. Y también deseo que pronto se logra realizar esta obra maestra para la comunidad de Puerto Escondido. Porque la verdad es una comunidad muy bonita, deportiva y variada. La verdad siempre es un gusto visitar esa zona. Pero el día no acabó ahí. Si notan mi voz está bastante raspada. Fue un día de muchas conversaciones. Pero como quiera nos dio tiempo para dar un salto a otra playa para disfrutarlo en familia. Sé que estaban a punto de saborear ese pescado al igual que yo. Pero la verdad el día de hoy, después de comprar ese pescado sabroso, pues no pudimos aguantarnos. Teníamos que venir aquí a la playita. En donde nos gusta venir a ver el atardecer. ¿A que sí, mi amor? Sí. ¡Uy, qué color ya agarraste! Aisha está dormida. Está disfrutando mucho de todo este clima. Toda la playa se le hace como un patio gigante. Y justamente aquí me gusta venir a echarme una hamburguesa. Aquí en el restaurante, sal y pimienta. ¿Aquí? ¡Uy, qué rico! Vamos a poder comer tranquilamente. Aisha se está tomando una siestita bien rica. Aquí al lado. Y Bambino la está vigilando ahí en fondo. Y ya se despertó. Aún no llegó nuestra comida. Bueno, solo son esos momentos rapidito que se ha hecho una siesta, pero ya... Ya poco a poco la está dejando la siesta. Ya no está teniendo más siesta. Pero lo bueno es que ya se está durmiendo más temprano. Bambino ya se fue con otra familia ahí. Bambino. Lo chido de estas playas es que es pet friendly. Toda esta playa que ven aquí, hay muchos perros. Lo cual hace que aún sea más viva la playa. Aisha también tiene su nueva trencita. A ver, un nuevo color. ¡Qué bonito! ¿Puede comer este? ¡No! ¡No! ¡Está caliente! ¿Cuándo puedo comerlo? ¿Aisha ahora o después? ¡Later! La verdad, nos hemos estado relajando un buen. Enfocando nuestra energía en nuevos proyectos. Y ya poco a poco están saliendo, la verdad. Estamos muy felices por eso. Esto es azúcar para café. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Me siento muy feliz. Muy feliz. ¡Oh, guau! Mira que hamburguesa. Aros de cebolla empanizada. ¿Te está gustando aisha? Sí. ¡Para esto! 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 Este es el momento favorito de todos. Estamos a punto de atardecer. ¡Está buena la alberca que se está montando aquí, eh! Aisha. ¡Bambino! Protegiendo nuestras cosas. Bueno, de hecho, ahí están nuestras cosas. Y ahí están teniendo un concierto increíble de karaoke. Super animada la gente. Ya está atardeciendo ahí en fondo. Y nosotros estamos jugando uno de nuestros juegos de cartas favoritas que se llama The Mine. Este es un juego de equipo. Hay que repartir tarjetas del 1 hasta el 100. Se va a repartir a la gente participativa. Todos tienen la tarjeta tapada y sin hablar se tienen que conectar mentalmente para decidir quién tiene la tarjeta más baja y quién la siguiente más baja y la siguiente del 1 al 100. Si Nancy tiene el 50, yo el 38, nos tenemos que comunicar. No podemos hacer señas, no podemos hablar. Es nada más decidir. Yo siento que estoy más bajo en número. Entonces la pongo yo primero y luego Nancy. Uno para mí, uno para ti. Mírame. Yo creo que la tengo más baja. Ay, por un número. Cuando sucedes el primer paso, ya se repartan dos tarjetas y luego si pasas ese nivel, tres tarjetas. Y mientras tanto en los niveles te regalan una vida, te dan un Joker. Camino, activa el chip mental. Este es uno de los bares favoritos de Nancy y bueno de Aisha también, aunque no tome. Tiene así como los columpios ahí. Ahorita venimos aquí a Doquín para ver si conseguimos algunos helados, ya que Aisha y Nancy andan con mucho antojo. Mami. ¿Dónde vas Aisha? Al ice cream. Al ice cream. Al ice cream? Al lado de un lugar llamado Braco. Te lo vas a surtir, no lo vas a morder. No, no lo voy a morder. Yo quiero probar. Sí. ¿Qué olvidiste tú amor? ¿Eh? De coco y de pistache. Es. Es. Doesn, Vi... Es. Hace poco estaba el festival de nudista. Entonces aún está todo el ambientazo aquí. Repfín. Apoyo a donde prender. Y de este maravilloso paseo nocturno Llegamos aquí en donde me sigue tocando reparar la cena Como que la estoy desplazando poco a poco Pero el día de hoy me toca a mí Así es que tampoco me voy a esconder de esta tarea Pero antes de continuar quiero agradecer a Practicum por patrocinar este video Practicum es un bootcamp en línea para todas las personas que quieren avanzar en una carrera de tecnología A nosotros nos sirvió para desarrollar y mejorar nuestro conocimiento para empezar a desarrollar páginas web Ahorita mismo nosotros aparte de ofrecer el servicio de grabación a diferentes empresas También lo combinamos y ofrecemos a desarrollarles al mismo tiempo las páginas web Aparte de la carrera de desarrollador web también te enseñan las carreras de ciencia de datos y análisis de datos Nosotros nos echamos el clavado en el desarrollo de página web Porque es lo que más podemos vender nosotros mientras que viajamos Para nosotros era importante poder estudiar desde casa a los horarios que más nos convenían a nosotros Porque esa libertad y esa flexibilidad es todo para nosotros Pero habrá también algunas sesiones en grupos con tutores y revisores de códigos Y lo chido es que también te ofrecen probar la plataforma antes de comprarla Aparte a nosotros nos dieron un código de descuentos que podemos compartir con nuestra audiencia En la descripción de este video y en el primer comentario le dejo el URL Para acceder a la página donde se pueden apuntar al webinar gratuito La práctica hace el maestro y lo bueno de Practicum es que hay mucha práctica Como el mismo nombre lo dice Espero que le saquen todo el jugo al igual que nosotros Ahora sí vamos a hacer ese pescado Me tardé tanto en querer hacer el pescado que se nos fue la luz No solo nosotros sino toda esta cuadra donde estamos viviendo ¿Se fue la luz? ¿Y qué estás haciendo? Nada No sé cómo vamos a empezar la noche Sí porque no podemos prender nuestro ventilador Que nos está refrescando acá Fuimos a la tendita por las velitas Una atmósfera romántica La verdad estamos aún muy acostumbrados al frescor de San Cristóbal Nos estamos adaptando muy bien a esta nueva zona Pero sí necesitamos dormir con ventilador en la noche Y como estamos entendiendo ahorita mismo es algo de la CFE Que tiene que venir, que ahorita es muy noche, que no van a venir Esta noche no vamos a tener luz No vamos a tener ventilador O sea todas las luces que ven ahí en fondo Es porque son con energía solar El pueblo sí tiene luz Ahí en fondo está el pueblo bien activo Ahí en fondo no sé si sea luz solar Pero toda esta luz Aquí el vecino tampoco Tú ya estás bien sudada, ¿eh amor? Aisha, ¿tienes calor? ¿Ah? ¿Tienes calor? Sí Vamos a dar un paseo por el pueblo Igual vamos a cenar a lo pequeño por ahí Y luego esperemos que lo hayan solucionado Vamos en otro lugar Aquí hay luz Mira, aquí hay luces Mira Aquí hay luces Mira, estas son las lamparitas que se cargan con la luz del sol Sí, estas, ¿no? Sí ¿Dónde vamos ahora? A la calle Sí, ¿no? Porque está bien caliente en el cuarto Somos costeños ahora, mi amor Venimos a oxigenarnos un poco Porque ya era una sauna en la casa Aisha ya está quedando dormidita ¿Cierro? Sí, sí ¿Quieres dormir en casa? Pues fíjense que afuera en la terraza hay una brisita Podemos intentar acostarnos afuera Sacamos la cama en la terracita Intentamos dormir ahí Si no podemos, nos vamos ¿Cómo va? Uy, qué romántico, por favor, mi amor ¡Ey! Qué romantiquería es esto ¿Viste? Aisha se despertó también ¿Él tiene alcohol a esto, amor? No, kombucha ¿Probióticos? Es para mí, mami ¿Cuál quieres, Aisha? Kombucha ¿Kambucha? Amor, tú seguro fuiste la que apagó la luz Porque querías aventarte el elote Mira su cara de felicidad La verdad también tengo que decir Que Nancy no es muy fan de pescado Sí, de la carne asada Pero el pescado es como que Y no querías comer mi pescado Ya acabaste tu elote ¿Y ahora qué tienes ahí? ¿Stickers? Mira, bambino ¿Qué está haciendo? Tengo el pegamento Mira ¿Le pegaste un sticker? Sí ¿Dónde? Aquí, la pierna A ver, bambino, muestra la pierna Ahí Aisha está dormida Ahí no pueden entrar los perros Hay un ambientazo ahí Aisha está bailando con Mami Los perros se están viendo ¿Me despertaste? Oye, está muy buena la música Está muy buena la música Pero ya somos papás de familia Entonces ya nos vamos a casa A preparar el colchón afuera En el balcón Oh, ya preparamos la rica camita Vamos a dormir con esta vista Hacia el pueblo El bambino nos está protegiendo aquí Está checando muy bien Llenando por allá afuera Acabamos de lavar la ropa también Está fresco, está rico Está fresco, está rico No sé si no se necesita el ventilador ¿Verdad Aisha? Sí, yo lo necesito ¿Lo necesitas igual? A ver si nos dejan dormir los mosquitos ¿Ya te llenaste el repelente, Bo? Ya Vamos a ver cómo amanecemos aquí El día de hoy seguimos sin tener luz Pero muy amablemente nuestros amigos aquí De la Posada Alma Turquesa ¿Verdad, bambino? Me dejaron conectarme a la luz Para subir este video Aunque solo sea este Si se necesita luz Bambino está muy bien atendido aquí también Y este lugar Está súper hermoso